por ley 27.491 cada 26 de agosto se celebra en argentina el día nacional del vacunador un homenaje al nacimiento del doctor albert sabín en esta jornada tan especial quiero agradecer a todo el personal por el esfuerzo y la dedicación con la que cumple este rol tan importante para la salud gracias por siempre a toda la gente que está realizando la vacunación más importante de la historia no 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 ¡Gracias! 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 La noticia, la gran noticia es que ya comenzamos a vacunar a los chicos desde 12 años a 17 años con factores de riesgo. Esto lo empezamos a hacer el 3 del 8. A cada registrador, a cada persona que participa y que es parte de este gran equipo de trabajo, mi gran reconocimiento. Y hoy destacar en el Día Nacional del Vacunador a todos los vacunadores y vacunadoras de Comandante Luis Cierabuena y del mundo. ¡Gracias por tanto!